Hola, hola amigines latinos del mundo, este es tu canal deportivo latino MMA, bienvenidos. El día de hoy les traigo las declaraciones del poatán Alex Pereira, que se coronó campeón en el UFC 295 frente al también excampeón Giri Prochaska. Entre otras cosas, el campeón habló de cómo se había preparado y planificado su pelea contra el de República Checa. También habló del instante preciso en cómo se dieron las cosas para poder finalizarlo. También condenó algunos ataques, tanto de la prensa como de otros peleadores de la UFC, que opinaron a favor de que la pelea fue parada anticipadamente por el árbitro. A esto respondió de manera muy directa, diciendo que Giri aceptó su derrota porque sabía que no podía seguir en la pelea. Yo vi que después muchas personas, hasta en la lucha, decían que el árbitro interrumpió la lucha un poco anticipado, pero luego en la entrevista me preguntó lo que me había pensado de la interrumpción del árbitro. Y yo dije que fue correcta porque yo estaba allí y yo sentí allí, que estaba con la fuerza allí, con las cotoveladas allí. Y luego comenzó a ceder y tal, y luego cayó para atrás, entonces no era yo que estaba llevando las cotoveladas. Y yo hablé, y las personas van a decir que está diciendo que está diciendo eso porque quiere salir de la victoria. Pero después fue claro que no hay nadie mejor que el Giri para decir eso. Un hombre, un hombre, vino y habló con clareza que la interrumpción fue correcta porque el árbitro había apagado. Y si el árbitro no hubiese hecho eso, el resultado tal vez podría ser otro. Entonces, él dio esa declaración y creo que ahora las personas pueden quedar caladas un poco. También se expresó sobre el reto que le puso a su contrincante legendario Israel Adesanya, diciendo que el excampeón lo tomó solamente como un juego en redes sociales y simplemente no quiere enfrentarlo próximamente. Yo tenía hablado allí con todo respeto y después él hizo una postación allí y el mismo papel de la lucha que nosotros hicimos. Él no llevó a serio, creo que no sé, creo que no sé, creo que es un poco difícil ahora por esta, no declaración, pero por esta muestra que le dio ahí, haciendo una postagem, llevando a la brincadeira, no sé, no sé si es miedo, no sé qué que es, pero ahora creo que él no quiere me enfrentar ahora no. Aunque no ha planificado sobre su rival a corto tiempo, Dana White ya se expresó sobre esto y Yamaha Hill será su próximo rival para la pelea titular de los pesos semipesados. También algunos fanáticos le preguntaron sobre la posibilidad de subir a los pesos pesados para enfrentar al campeón de la categoría y convertirse en el único triple campeón de la UFC, reto que ningún peleador hasta la actualidad lo ha logrado. Y esto fue lo que dijo al respecto. Bueno, como yo tenía hablado, estaba allí en el peso médio y muchas personas me preguntaron la misma cosa para subir para el medio pesado y yo dije, cuando mi cuerpo decidí, yo haría eso, fue lo que yo hice, estaba un poco difícil de meter el peso, entonces para no ficar maltratando mi cuerpo, preferí subir y me siento mejor. Ahora, peso pesado, creo que necesito de un tiempo mayor para hacer esto, cada luta estoy ganando más experiencia, entonces voy a ganar más experiencia y quiero que mi cuerpo ganhe peso natural con los entrenos, sin forzar para mi, si fuera para hacer una luta con peso pesado, llegar con un peso pesado mismo. La altura que tengo, peso que no tengo, entonces, fuera de los planes ahora, 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 yo diría no, pero no sé cómo va a ser aquí, dos años, sé la. ¿Qué opina sobre lo que dijo el flamante campeón de los pesos semi pesados de la UFC? ¿Será próximamente el único triple campeón o no podrá llegar a cumplir este sueño no solo de los fanáticos del Poitán, sino de cualquier peleador en la historia de la UFC? Suerte para el Poitán y veremos qué le depara a este campeón para el 2024. Eso es todo, mi gines. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Larga vida a las MMA y nos vemos al rato.